Los atletas que estuvieron participando en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Bueno, sí, es un momento de ir a los barrios como hicimos con Barranquilla, que la gente salía y compartir con ellos y terminar en el malecón. Es una forma del desahogo de la victoria, de expresarse, de caminar y de mostrar el rostro y las medallas en los barrios y la gente las aplaude. Así nos ocurrió en Barranquilla y esperamos que hoy, esperamos que el agua nos permita, que el agua no dañe nuestra fiesta, pero de todas maneras estamos más que complacidos de saber el interés que ha mostrado el ciudadano dominicano, del orgullo, de la actuación de todos los atletas. El júbilo es grande, Luisín. De tres medallas de oro en los pasados Juegos Panamericanos a diez. Y las que faltaron. El grupo de plata y las que están peleándose todavía como la Eri Trova. Así es, yo pienso que vamos a seguir adelante, pero con las 40 que hemos tenido, más las 10 de oro, es más que suficiente para nosotros sentirnos orgullosos de los atletas y de las federaciones, que son los que cargan con el trabajo y que hemos logrado vencer a los que son más grandes que nosotros, pero que el atleta dominicano no sea milanado. Por eso es hoy una tarde de fiesta para celebrar. Y el martes, cuando esté la mitad de la semana, cerramos esta celebración para abrir el expediente de Tokio, que es nuestro gran expediente. Todo ciclo olímpico se cierra con unos Juegos Olímpicos y vamos para allá. Resulta que todas estas medallas nada más duran hasta que llegue el próximo evento. No son un premio Nobel que dura para toda la vida. Unos casos puntuables, Luisín. Doy pie con la dificultad que tuvo, los dos santos, los corredores santos, y el caso de Reyes. Bueno, a revés, yo lo veo bien. Yo no he visto que todavía nadie haya analizado lo siguiente. De todos nuestros estelares, los que tienen nombre, solo Audrey Ninn y las reinas del Caribe ganaron su trofeo. Y nosotros quedamos bien. Ahí es que está el valor del deporte dominicano, el relevo, que no se ampara en uno solo y en un nombre. Una serie de atletas que estuvieron llamados a darnos medallas y que por una u otra razón no ganaron, porque ese es el deporte, se gana y se pierde. Pero aún así salimos adelante. Ahí está la consistencia, la solidez del deporte dominicano y el relevo. Por eso la importancia de hacer los torneos y participar en los eventos de categorías inferiores. El modelo de Brasil es el modelo a seguir. Desde los nueve años están saliendo a competir y eso se va replicando. Nosotros estamos haciendo eso en algunos deportes, es el caso de voleibol, ahora es el caso de béisbol. Pero por eso es que yo reclamo inversión. Eso no se logra de palabra, eso hay que invertir. Y a veces no da brega invertir en el superior, hay que invertir en el infantil, en el mediano y en el superior. Eso es lo que hay que hacer. Entonces nosotros hemos logrado un buen resultado por eso. Y el mejor ejemplo es Lima. Luis Pie, Víctor Estrella, es decir, una serie de atletas que como es natural no pudieron lograr. Pero eso no les resta mérito, al contrario. Ahí hay una medalla de Juan de Giancarlo Martínez. En 200 metros, nosotros cogiendo una medalla en velocidad, que no somos especialistas y que son dueños de Estados Unidos, Jamaica y Brasil. Ahí estuvimos nosotros con un bronce. Las muchachas de Grima, cómo lograron salir. Las de Boliche, jugando con jugadoras profesionales y así sucesivamente. Entonces, aún cuando nuestra armada, encabezado por Ana Villanueva, toda una serie de muchachas, apareció Pamela, apareció Tania, apareció Sanja. Sacha también. Sacha. Como apareció en Barranquilla, Madison del Orbe. En el judo. Entonces, ese es el deporte dominicano que ya es una realidad. Y si nos dan un poquito más, llegamos más lejos. Tú tienes el techo que te pones. ¿Te esperaba el comité olímpico dominicano esta ocasión? Sí. ¿En 40? Sí. Y esperábamos un poco más. Yo sé que hay una controversia de que yo no doy cifras, pero yo no estoy para dar cifras, yo estoy para buscar medallas. Y a nivel interno se sabe, nos faltaron tres más que esperábamos. Y esas tres están ahí, en esas que se cayeron o se lesionaron. Nosotros esperábamos, nuestra realmente era superar a Santo Domingo 2003. Una proeza. Porque, ojo, andábamos con 209. Todos los que nosotros superamos andaban de 400 a 600 atletas. Hay veces que hasta cuando tú participas en uno, se te pega una medalla por una u otra razón. Miren, señores, conseguir 40 medallas, un país de 10 millones de habitantes en estas condiciones, sin los estelares ganar, es una proeza. Yo lo digo con satisfacción, con mérito a los atletas, a los entrenadores, y ojo, a las federaciones. Las que cogen la pela, las que organizan y logran. Muchos me, un par de días, tres días que no se ganaron, me querían cortar la cabeza. Y yo dije, esperen al final. Y ahí llegaron. Porque estaba planificado. Ahora, esto no se trata si ganamos o no. Esto se trata que son 40 que están en el bolsillo. Y que yo sí le puedo decir con toda seguridad que esperábamos un poco más. Y la razón es que eso, a veces hay medallas que se te van. Mira, una de las medallas que yo más sentí, no solamente la de Chris Meiris, porque eso pasa. Inclusive en atletismo, que Juan del Secallera, no se olviden que Félix Sánchez se lesionó en medio de una carrera. No se olviden de que, pero no solamente fue Bernardo Piez y Katherine Rodríguez. O sea, nosotros hemos hecho una proeza por haber logrado que nuestros atletas nos sacaran la cara. Y estamos orgullosos. Ellos, los atletas y las federaciones. Tengo que agradecer siempre a quienes nos han dado los recursos y tengo que aprovechar para pedir más. y tengo que decirles que vamos a apostar por Tokio. A partir del miércoles entramos en Tokio. Ahora, ¿qué les puedo decir? Que ya es tiempo que nos demos cuenta de esta realidad. Nosotros dejamos atrás todo Centroamérica, a todo el Caribe, los que se nos pueden igualar. Cuando yo vi que estuve por encima de Venezuela, yo dije, wow, porque eso no tiene que ver con la crisis económica. Ellos invirtieron cinco veces más que nosotros. Es un tema de la calidad del atleta dominicano. ¿En el caso de la agenda ir al Palacio o el presidente o el presidente? La semana que viene, sí, lunes o martes vamos a estar, el señor presidente nos va a recibir. Este resultado, entonces, da a demostrarle que cuando se trabaja en equipo, con tiempo, los resultados hablan por sí solos. Permítame decirle que esa es una extraordinaria pregunta. Hablan solo los trabajos, los resultados. Cuando nos ponen en la mano el trabajo conjunto, los resultados se ven. Creso y solidaridad olímpica fueron puntales. El gobierno, el ministerio de deporte. Pero tenemos que seguir, porque no nos podemos detener y aquí están los resultados, cuando se trabaja y cuando se tiene fe. Porque a veces esperamos y esperamos. Lo que estaba más seguro era la de las reinas del Caribe, pero Colombia nos hizo plan, nos plantó trabajo y dio brega y por eso gustó tanto aquí. Pero bueno, ahí vamos, vamos saliendo a camino. A celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. una última pregunta. Gracias.